Pasamos al punto 14. Una petición de Alejandro Fernández Lorenzo, de nacionalidad española, en nombre de la campaña pública llevada a cabo a través de Change.org sobre el impuesto de aplicación a las energías renovables. Bueno, Holprop está aquí presente en nombre del peticionario y le doy la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente, señores eurodiputados. En primer lugar, gracias en mi nombre y en el más de las 45.000 personas que, como ha dicho el presidente, han firmado esta petición a través de la plataforma Change.org por haber tenido a bien tratar nuestra petición sobre las trabas al autoconsumo eléctrico en España, en esta sede parlamentaria. Permítanme que haga una breve introducción a la situación que se pretende denunciar. El autoconsumo eléctrico, como ustedes saben, es la producción de energía eléctrica para consumo propio. Existen diversas modalidades, como el autoconsumo sin vertido a red, el autoconsumo con respaldo de la red o el autoconsumo con balance neto. La principal tecnología empleada para el autoconsumo eléctrico es la energía solar fotovoltaica. Son innumerables los beneficios asociados al desarrollo de la actividad del autoconsumo, destacando, entre otros, el ahorro en la factura eléctrica de los autoconsumidores, la disminución de la dependencia energética de combustibles fósiles y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción eléctrica. España tiene un enorme potencial de autoconsumo fotovoltaico, en gran parte debido a unos altos niveles de radiación solar y también al elevado precio de la energía eléctrica para los consumidores finales. Además, el autoconsumo fotovoltaico tiene potencial para generar miles de puestos de trabajo en un país muy afectado por la crisis económica, sin que ello suponga costa alguno para el Estado o para el sistema eléctrico. Como saben, el autoconsumo eléctrico, mediante fuentes renovables, se encuentra garantizado tanto en la Directiva de Renovables como en las Directivas de Eficiencia Energética. A pesar de sin fin de bondades económicas, sociales y medioambientales, el Gobierno de España está poniendo toda una serie de trabas que dificultan enormemente la actividad del autoconsumo eléctrico. Me referiré al menos a tres de ellas. La primera es la incertidumbre regulatoria a la que está sometido el autoconsumo eléctrico en España. Esta actividad parece una regulación parcial y parcheada que ha generado un tremendo vacío legal, suplido en ocasiones por la normativa autonómica. En julio del año 2013 se presentó una propuesta de Real Decreto al Autoconsumo que se tramitó por vía de urgencia y con opinión desfavorable de los organismos consultivos, pero finalmente no ha sido aprobado. Este vacío ha hecho que la actividad quede prácticamente paralizada. La segunda es la amenaza en el referido a Real Decreto de la imposición de un peaje de respaldo al autoconsumo con conexión a red que grabaría en un 50% el ahorro obtenido por los consumidores domésticos y entre un 20% y un 30% a los consumidores industriales y o servicios y que obviamente dificulta enormemente el desarrollo de la actividad del autoconsumo. Este peaje se impone bajo la premisa de la necesidad de retribuir a las centrales eléctricas que dan soporte al sistema en los momentos en que la energía solar no puede producir. Sin embargo, este soporte ya se está pagando en la actualidad mediante el mecanismo de los pagos por capacidad a las centrales térmicas y el ciclo combinado de gas que dan servicio de backup al sistema y mediante el término de potencia que garantiza a cualquier consumidor la disponibilidad de potencia en cualquier instante sin discriminación alguna por tipo de consumidor. Adicionalmente, también existe el temor por parte del gobierno de que la actividad del autoconsumo reducirá el consumo de energía de la red y, por tanto, los ingresos de la misma. Nada más lejos de la realidad. El autoconsumo reduce significativamente los costes de mantenimiento de la red de distribución debido a la disminución del tránsito de energía a la vez que también reduce las pérdidas de energía debidas al transporte, el coste de los cuales es asumido en la actualidad por la totalidad de los consumidores, lo que supone un sobreprecio de entre un 10 y 15% para el consumidor final. La tercera medida, que quizás ha pasado más desapercibida, pero que causa un tremendo daño a la actividad de autoconsumo, es el incremento de la parte fija de la factura de la luz y la reducción de la parte variable, de forma que desaparecen los incentivos económicos para consumir menos energía de la red, ya sea autoconsumiendo o con medidas de eficiencia energética. Por todo ello, solicito a este comité que abra una investigación sobre las trabas que España impone al autoconsumo eléctrico y solicite formalmente a la Comisión Europea que abra un procedimiento de incumplimiento contra España. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría pedirle a los representantes de la Comisión, en este caso concreto a la señora Margaret Georgevich, que presente la postura de la Comisión. Adelante. Buenos días. Muchas gracias. Bueno, pues sobre todo y ante todo quiero explicar que la disposición, o sea, la legislación europea no contiene ninguna normativa referente al autoconsumo y, sin embargo, la Comisión considera que el autoconsumo es una herramienta muy útil para poder alcanzar los objetivos de clima y energía de la Unión Europea, sobre todo los objetivos de energías renovables, emisiones de gases de efecto invernadero y eficiencia energética para el 2020, pero también en el horizonte del 2030. La Comisión entiende que a los peticionarios les preocupan sobre todo tres obstáculos al autoconsumo. En primer lugar, les preocupa la incertidumbre regulatoria, que, según ellos, existe en este sector en España. La Comisión está de acuerdo en el sentido de que la actual normativa está posiblemente limitando el autoconsumo, pero como la legislación europea no regula ni armoniza el autoconsumo en la Unión Europea, la Comisión lo único que puede hacer es instar al gobierno español para que haga lo necesario de manera que se elimine esta incertidumbre. Otra cosa que le preocupa al peticionario es esa amenaza que suponen los gravámenes para el autoconsumo. A raíz del Real Decreto de julio de 2013, que la Comisión sepa, estas medidas todavía no se han aprobado, las medidas concretas de ejecución. O sea que la Comisión sólo podrá evaluar su examen de la compatibilidad jurídica de estas medidas una vez que se hayan promulgado. Y sólo a partir de ahí podrá plantearse la eventual conveniencia de emprender acciones jurídicas. En tercer lugar, le preocupa al peticionario el aumento de la parte fija y la reducción de la parte variable en la factura de la electricidad. Según el peticionario, con esto se eliminan los incentivos para reducir el consumo de energía. La Comisión considera que este aspecto sí podría dar lugar a una evaluación por parte de la Comisión de las medidas aplicables al autoconsumo. Pero lo que también querríamos pedirles a los peticionarios es que nos diesen más datos sobre el impacto de estas medidas en el autoconsumo. O sea que, para concluir, si bien la legislación europea no recoge normas específicas sobre el autoconsumo, a la luz de la importancia que tiene el autoconsumo para alcanzar los objetivos climáticos y de medio ambiente, la Comisión está dispuesta a evaluar a tenor de la legislación europea, sobre todo las normas del mercado interior, las normas de eficiencia energética y de emisiones de gases de efecto invernadero, todas estas medidas que existen en España y que puedan perjudicar el autoconsumo. Pero para eso agradeceríamos toda información adicional sobre esa reforma y sobre ese cambio en la proporción fija y variable de la factura de electricidad. Gracias. Muchísimas gracias. Pues le quiero pedir a la señora Auken que haga uso de la palabra. Brevemente. Hay muchos colegas españoles que seguro que están más informados de lo que está pasando, pero quiero formularme una pregunta a la Comisión. En Dinamarca estamos debatiendo el tema de la autoproducción, sobre todo si alguien produce electricidad el mismo a través de paneles fotovoltaicos. Pues muchos utilizan los paneles, la electricidad producida para el autoconsumo y lo que les sobra pues lo meten en la red y cubren costes. Pero por lo que veo aquí, aquí no tiene nada que ver. Están cogiendo el dinero para ayudar a la industria del carbón y otras industrias que contaminan y eso me parece corrupto y erróneo. Gracias. Muchas gracias. Señor Amil. Gracias. Bueno, entendemos que el ataque del Partido Popular, del Gobierno del Estado Español a las renovables, tiene un objetivo muy claro que es desmantelar una red de autoconsumo que podría perjudicar a las grandes empresas energéticas y, por tanto, a su cuenta de resultados. De hecho, la ley 24 de 2013, el sector eléctrico, deja sin ninguna posibilidad el desarrollo de la autogeneración de energía con el conjunto de barreras económicas, administrativas y con todo el sistema de sanciones que imponen. Si a esto le sumamos en 2013 la rebaja de 1.000 millones de euros y en 2014 de 213 millones en las subvenciones a las renovables, nos encontramos, podemos ver claramente la nula voluntad política de cambiar el modelo energético. Por una parte, están poniendo obstáculos a las energías renovables y, por otra, están promoviendo técnicas extractivas de hidrocarburos tremendamente agresivas como el fracking o las prospecciones. Entendemos que esta reforma lo que hace es beneficiar a las grandes empresas e impide que se democratice el acceso a la energía. De hecho, en el Estado español tenemos un 16,6% de la población en situación de pobreza energética. Además, este ataque a las renovables supone una pérdida de 20.000 puestos de trabajo. En zonas como el País Valencià estamos hablando de que se han perdido el 57% de puestos de trabajo en este sector y, por tanto, estamos absolutamente de acuerdo con esta petición que nuestros gobiernos legislen a favor de las grandes compañías energéticas mientras condenan a siete millones de personas en el Estado español a la pobreza energética. Entendemos que tiene una justificación ideológica pero también mucho más mundana y es asegurar la jubilación de determinados gobernantes. De hecho, yo no sé si en Europa se conoce el fenómeno de la puerta giratoria o si es Madre in Spain pero vamos, tenemos que José María Aznar expresidente del Gobierno ahora trabaja en Endesa, tenemos a la ministra de Economía el señor Zapatero y la señora Salgado trabajando en Endesa, tenemos a Felipe González trabajando en Gas Natural o a Ángela Cebes en Iberdrola. Por tanto, entendemos que nuestros gobernantes están respondiendo a intereses absolutamente privados. De hecho, el señor Cañete lo de la puerta giratoria lo ha hecho al revés y de sus negocios en las empresas petroleras ha pasado a comisario de Energía. Un poco explico esto para que entendamos cuál es la situación del sector energético en el Estado español. Apoyamos absolutamente la petición, entendemos que se debe abrir una investigación sobre las trabas que se están poniendo al acceso a las renovables y al autoconsumo. Y, teniendo en cuenta todo lo que ha dicho la comisión, entendemos que está más que justificado que se abra ese procedimiento de incumplimiento, porque se ha hablado de esa incertidumbre regulatoria, se ha dejado claro que el aumento de la parte fija y la disminución de la parte variable sí podría estar en contradicción con determinadas normativas europeas y, por tanto, entendemos que esta petición tiene que quedar abierta y que se proceda a todo aquello que pide el peticionario. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, en España se ha hecho una reforma del sector eléctrico bastante importante en la que quedan en un limbo, en un vacío legal y algunas no tan vacíos, sino claramente sufren un retroceso importante respecto a los objetivos que nos marcamos, como es el tema de las renovables, pero es verdad que el autoconsumo en estos momentos está gravemente amenazado por un posible peaje que impida realmente su puesta en funcionamiento. De entrada, quiero decir que yo comparto con los peticionarios que ya se paga que no hace falta la imposición de nuevo peaje, que ya el acceso a las distribuidoras o a la red es ya un impuesto que pagamos la propia factura, por lo tanto, en ese sentido no consideraría ni siquiera que se justifique este peaje, pero ya ni siquiera desde el punto de vista de la necesidad o no de contribuir al mantenimiento de la red, sino de los propios derechos a la democratización de la energía, el acceso a unos costes adecuados para combatir esa pobreza energética y, por lo tanto, yo sí estoy a favor de que se mantenga viva esta petición y que sigamos trabajando, como decía la Comisión Europea, a la que quiero además agradecer que en base al marco que en estos momentos se ha marcado la propia Unión Europea de la importancia de los objetivos del 2020 y 2030 respecto al tema energético, pues en este sentido pues trabajar para que se aclare esa incertidumbre, como decía en primer lugar y en segundo lugar por el tema de abordar el tema de las facturas. Por lo tanto, agradezco la valentía incluso, porque en otras peticiones quizás lo tenía más claro cómo actuar o tenía más soporte desde sus competencias para abordar un tema y, sin embargo, aquí veo que es importante lo proactiva que es la Comisión y en ese sentido quiero agradecer y decir que, efectivamente, yo también considero que se deba mantener abierta porque, como dije en la anterior intervención, efectivamente, estamos construyendo la unión energética pero hay vacío y hay lagunas que tenemos como son los consumidores o como es el tema del autoconsumo y quizás con iniciativas como esta y con la implicación de todo seamos capaces de conseguir que esta unión energética y este modelo energético que estamos construyendo desde Europa sea integral y no solamente aborde el tema a nivel de las compañías o de la necesidad de un tipo u otro de energía o químicos energéticos sino también y muy importante y quizás para mí el más el tema de los consumidores. Así que, gracias y que agradezco a los peticionarios que hayan traído esta demanda tan importante en un momento de tantas dificultades para muchos ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría recalcar que nos encontramos ante un problema de ámbito absolutamente europeo. En primer lugar porque hay millones de ciudadanos europeos de la Unión Europea en el Estado español que se encuentran en una situación de absoluta inseguridad jurídica y creo que la Unión Europea no puede tolerar esto. En segundo lugar porque esa inseguridad jurídica y esa amenaza de peaje para aquellos que quieran producir su propia energía de una forma limpia y sostenible lo que está haciendo es impedir uno de los motores de cambio hacia la soberanía energética y la producción de energía sostenible en Europa y recordemos que estas son dos de las líneas estratégicas que la Unión Europea se ha marcado para un futuro muy cercano. Además, hace imposible la implicación de la ciudadanía en ese cambio, es decir, la corresponsabilidad del ciudadano en ese cambio de modelo energético que tantas veces presumimos y marcamos de que es absolutamente necesario y que queremos que Europa sea pionera. Además, esta situación da unas prerrogativas a las grandes compañías que pueden disponer de una red de distribución que recordemos que es pública e impedir de facto su uso por parte de la ciudadanía como productores limpios y responsables. Me gustaría recordar que incluso la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia ha instado al Gobierno español a potenciar el autoconsumo y ha indicado que precisamente esa amenaza de decretos que pudieran impedirlo van precisamente también en contra de la competencia que se supone que es una de las marcas de las formas de hacer en Europa. Por tanto, nosotros apoyamos las peticiones de los peticionarios y además nos gustaría recalcar que si sentamos un precedente como este en la Unión Europea, es decir, si un Estado puede de forma particular impedir el autoconsumo, impedir que los consumidores se conviertan en productores de energía limpia y responsable que contribuyan a cambiar el modelo energético, estamos creando un malísimo precedente en Europa y estamos amenazando esos objetivos de la Unión Europea. Muchas gracias. En primer lugar, decir que yo pienso que la petición tiene que estar abierta y que la Comisión, en función de la información que nos ha dado, con la información que pueda aportar el peticionario nuevo, pues tiene que seguir investigando el tema. También decir que en España la información que tenemos es que con la nueva ley que se aprobó en el año 2013, finales del 2013, el 26 de diciembre, se regula en el artículo 9 el autoconsumo de energía eléctrica y que tiene el Gobierno que España, y de hecho es la información que está trabajando actualmente en desarrollar el marco comunitario de forma que se pueda permitir una correcta utilización de las distintas modalidades de autoconsumo y que se garantice la sostenibilidad del sistema. Decirles que con este nuevo marco normativo de lo que se trata es de que los autoconsumidores puedan contar con todos los servicios y sobre todo con la seguridad del sistema eléctrico y por lo tanto hemos de esperar a esta regulación y decía la Comisión que las medidas todavía no están aprobadas del todo para ver supervisar si realmente va dentro de lo que son los objetivos de la Europa 2020 o no. Pero que sí que voy a romper una lanza por el Gobierno español porque en el momento en que se está trabajando para este marco comunitario es porque es uno de los objetivos del Gobierno de España el nuevo marco de apoyo a las renovables. Entonces yo doy mi voto de confianza pero efectivamente la Comisión tiene que ver si esto realmente va a ser posible para poder cumplir los objetivos que son objetivos de todos. Por lo tanto pediría que se dejará abierta la petición esperar lo que hace el Gobierno de España y poder concluir. simplemente quisiera hablar en favor del peticionario y completar algunas de las cosas dichas por los compañeros. Pienso que hay que considerar la política general del Gobierno de España que favorece claramente a las grandes empresas eléctricas que incluso reclaman compensaciones que no se sabe exactamente por qué y no parece yo diría que las políticas que se están haciendo en España en este sentido vayan en la línea de las políticas europeas en cuestión de energía solo quisiera decir dos cosas en este sentido una que la energía en España es la más cara de Europa punto número uno punto número dos y me parece una comparación interesante me voy a permitir dar unos datos de comparación con Suecia sé perfectamente que las energías renovables no dependen solo de su origen eólico sé perfectamente que hay otros orígenes para eso pero claro teniendo en cuenta el sol por ejemplo en Suecia y en España es interesante que en Suecia haya más de un 50% de energías renovables y en España el 14% con lo cual el apoyo a las renovables que ahora se mencionaba que se hace en España parece cuando menos escaso en todo caso debería ser enorme para ir en la dirección europea por tanto todo mi apoyo al peticionario gracias y que han hecho posible que esto se debata hoy aquí quiero pedirle a la comisión europea como ya muy bien ha señalado su representante que analice a fondo los dosiers. Creo que de la intervención de la representante de la Comisión se deduce que el marco regulatorio actual debe ser observado y analizado a la luz del derecho europeo, porque evidentemente pueden existir incumplimientos flagrantes y, en general, simplemente decir una vez más, pedir a la Comisión Europea que toda la política energética española sea analizada en el marco también del derecho de competencia, porque es una vulneración flagrante todo lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular con la contrarreforma del mercado eléctrico. Este es un capítulo más, pero hay muchísimos más. Por lo tanto, simplemente agradecer una vez más al peticionario y decir que tenemos que seguir a todos los diputados que creemos en las energías renovables en la Unión Europea, seguir trabajando para que la ley en España cambie y se pueda volver a apostar por la energía renovable como se hizo durante muchos años en España. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Presidenta. A mí me gustaría solo destacar, para no alargarme mucho, que la clave del desarrollo de la política energética en Europa está en afrontar lo que ha pasado en países como en España, en los que ciertamente la injerencia política para proteger rasgos oligopólicos del sector en manos de muy pocas compañías ha provocado inseguridad jurídica. Eso es realmente grave. La inseguridad jurídica de los ciudadanos es algo que no podemos tolerar de ninguna manera. Por tanto, si tenemos asumido y estamos convencidos y hemos aseverado que la política energética europea debe mantener la promoción de las energías, de las fuentes 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 de la energía renovables dentro de una política general de eficiencia y de reducción de emisiones, tenemos que ser absolutamente estrictos en el cumplimiento de esta regulación europea. Y, por tanto, y en definitiva, solamente quiero insistir, como parece obvio, que esta petición tiene que quedar abierta porque la Comisión tiene que hacer su trabajo y, para que la Comisión pueda hacer su trabajo, España tiene que acabar su trabajo, que es regular, y tiene que dejar claro cuáles son los derechos de los ciudadanos y cómo se defienden. Gracias. Bueno, pues da la impresión de que tenemos un consenso en el sentido de reconocer la importancia de esta petición. Se trata de una de las peticiones que marcamos como protección de los consumidores. Entonces, tomamos nota de las dos cosas que pide la Comisión. Por un lado, seguir en contacto con los peticionarios para seguir recibiendo datos e información sobre estos aspectos financieros, la parte fija y la parte variable. Y, por otro lado, la Comisión querría seguir en contacto con las autoridades españolas y espera a que muevan ficha. Vamos a continuar y vamos a intentar contribuir. Así que dejamos abierta la petición. Eso, por un lado. Y, por otro lado, les pedimos a las autoridades españolas que nos presenten una comunicación sobre lo que tienen pensado hacer sobre este expediente. Una vez que hayamos recibido esas informaciones, ya decidiremos cómo proceder. Todos están de acuerdo, así que podemos ya pasar al siguiente punto.